Pasaron de ser formales a informales, los comerciantes del mercado central y anexo no tuvieron otra opción que tomar las vías públicas del complejo de mercados de Piura, asegurando que se quedarán y seguirán expandiéndose tanto en el Quirón Moreta hasta que los dejen vender. Cientos de pollos se comercializaban en la calle expuestos a la contaminación y el polvo. En cubetas y baldes sucios almacenaban la carne que se utilizaría para el tradicional frito. Muchos de ellos habían utilizado sus propios vehículos para la venta, impidiendo el libre tránsito en la zona. Otros no tuvieron otra mejor idea que bocear sus productos desde la puerta de entrada. Están listos para la izquierda. Está abierto, está abierto. El perrito de la parcura. ¿Tienen parcura? ¿Ah? ¿A qué venden? No. Tienen terminado. ¿Ahorita está que compra aquí por la... Sí, sí, está que compra aquí. Está cerrado aquí. No dejan. Pero no puede ser eso. Hoy día es sábado. Es día de compras. El otro día no podemos venir a comprar. Mucho. Están desanparificados. Claro, desanparificados. Demasiado. Es abuso. Es abuso. Parados aquí esperando que abran aquí. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ya. Ya trabajaron. Háganme la bolsa. Háganme la bolsa. Háganme, háganme la bolsa. 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 La medida fue tomada luego de que Defensa Civil y Ministerio Público ordenara el cierre temporal por carecer de certificado y medidas de seguridad, por lo que los comerciantes decidieron abarotar las pistas y veredas de los alrededores del centro de Abastos. Según denunciaron los comerciantes, el cierre de su mercado les ha generado pérdidas económicas, viéndose obligados a tomar estas acciones. El malestar de los compradores era evidente por el cobro y la manera de atención, en una verdadera bomba de tiempo se convirtió el principal mercado de Piura. La basura acumulada por los mismos comerciantes formales podría desencadenar enfermedades y el hacinamiento podría ocasionar alguna tragedia. Gracias. 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 Gracias.